Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Araishi Inmova Daros la bienvenida si os acabáis de suscribir al canal Y si sois la gente de siempre, la gente habitual, un fuerte abrazo, un fuerte saludo Vamos a ver las notas del parche 1.726, el parche que pusieron ayer en el servidor avanzado Y que trae cosas muy interesantes, así que vamos a empezar por todos los cambios El primero de ellos es para Aulus, tenemos aquí unos cambios experimentales para Aulus Lo que quieren hacer aquí es que sea un héroe menos dependiente del equipo Y más basado en sus estadísticas, o lo que sería en otras palabras, que tenga un mejor early Que es una cosa que comentábamos antes, ya que era un héroe bastante malo de early Se le podía llevar a la jungla, pero no a línea de experiencia, era muy difícil Entonces aquí lo que están haciendo es mejorar su pasiva, bueno, hacer un cambio Vale, en sus ataques básicos Antes se pasaban en el 130 del ataque físico, ahora se pasarán en el 100 Pero también en 60, de 60 a 200 puntos de daño base Esto nos mejora el early del personaje Las condiciones del stack Además, cada ataque básico añade un stack Vale, gana un stack por segundo después de que Aulus haga daño a un objetivo Luego tenemos aquí un cambio de la primera habilidad Esto es interesante, vale, aquí nos han reampeado la habilidad Es casi lo mismo que antes Solo que ahora ya no la tenéis que dejar pulsada Simplemente presionándola una vez Aulus gana el buff de velocidad de movimiento del 30 al 45% Y el 30% de reducción de daño contra los ataques frontales durante 3 segundos Vale, aquí nos baja en el cooldown también 2 segundos en early Lo que sí, ya no hace el daño, esa explosión, vale Cuando soltabais el dedo hacía como un ataque en área Eso ya no lo hace Pero está bien, ¿no? Porque simplemente clickeáis la habilidad Ya empieza a correr, os podéis mover y demás Aquí tenéis un buff bastante bueno para la segunda habilidad Y cuidado, porque aquí nos postean Nos suben el ataque speed La velocidad de ataque de la segunda habilidad al activarla Del 140% a casi nada el 200% Y luego la vida que regenera, vale Cuando activáis la segunda Aulus se cura Con los ataques básicos Pasará a ser de 30 puntos base Más el 60% de ataque físico A 50 y 200 en su punto máximo Más el 30% de ataque físico, vale Y luego también nos han aquí optimizado La duración del ataque básico mejorado en un contador También han añadido un nuevo efecto a la ultimate Que ahora meterá un slow del 90% Durante medio segundo Al nada más castearla Esto está bien para impactar en los enemigos Está bastante bien, es un cambio bastante grande Aquí huele a skin Ya lo sabéis Y esto puede que devuelva Aulus al meta Y que podáis jugar también un Aulus en línea de experiencia Que era lo que no se podía antes Porque el early realmente era bastante malo Ya sabéis que siempre hay algún Algún chico especial Que jugaba Aulus en línea de experiencia Y le ganaba a todo el mundo A Paquito, a Yuzón, a Esmeralda Con los ojos cerrados Y apretando un botón Vamos a pasar al siguiente Que es el cambio de Minotauro Esto lo vimos Estoy subiendo unas historias y demás En Instagram y todo eso Pero aquí se viene un cambio importante Para Minotauro Y esto está bastante bien Vamos a pasar por la pasiva Porque la furia que consigáis Ya no desaparecerá Esto es muy bueno Porque antes era muy cansino Estar cargando la furia Si no la utilizabas Se descargaba Etc Entonces esto está muy bien Luego tenemos aquí El buff de la primera habilidad ¿Vale? Que ahora Los targets impactados Por la primera habilidad Serán Knocked Airborne O sea Tirados por el aire Es como la primera de Kufra Esto está muy bien Porque es una Es una habilidad Que tiene poco cooldown Esto era lo que necesitaba Minotauro Que era un stun rápido Y probablemente Con esto vuelva Solo con este cambio Vuelva Minotauro Al meta Así que tenemos un nerf Para la ulti ¿Vale? Aquí La furia que gana Pasa de 5 a 3 veces Y la ulti Bueno En Ace Ultimate La ulti mejorada Lo que pasa es que ahora De los 3 golpes Los 2 primeros No lanza por el aire A los enemigos Lo que hacen es que mete Un 70% del slow Pero luego ya pega El mamporrazo Que los levanta por el aire También os digo Hay gente que dice No Que han desviado la Unding Esto no era necesario Porque tú por ejemplo No puedes entrar Con parpadeo Tirar la primera Tirarlos por el aire Luego tirar Otra vez La ultimate Meter otra vez Los 3 knock up Y luego Al salir de la ultimate Meter el knock up Mejorado ¿Vale? Porque la primera habilidad Mejorada También hace el efecto De Tirarlos por el aire Y es Un área muy grande Entonces sería Totalmente abusivo No sería como el antiguo Atlas De que nadie Podía pararlo Entonces Esto está Para mí es un cambio Muy bueno Aunque tenga el pequeño Nerf de la ulti Para mí es un cambio Muy bueno Porque ahora sí Puede ser un tanque Que realmente pueda Proteger a alguien ¿No? Porque antes dependíais De tener la furia Cargada siempre Para intentar meter Una ulti O sea Era bastante inútil A modo de tanque De proteger al equipo ¿No? Con esto va a estar Muy bien Y yo pienso Que va a volver al Va a volver al meta Vamos a pasar al siguiente Al buff de Odete Aquí lo que han hecho Es un cambio experimental Antes ya sabéis Que bueno Hicieron un anterior cambio De que la ultimate De Odete Lanzaba un dash O sea Lanzaba el dash Y lanzaba la ulti Ahora será al revés Ahora lanzaréis La ultimate En el sitio Donde estáis Como antes Pero tendréis Un dash extra Para saltar después Posteriormente ¿No? Esto se hace para Porque nos está diciendo Aquí en las notas Que es muy fácil Para los enemigos Interrumpirle La ultimate Entonces Yo para mí Es un cambio Un poco Bueno Es exactamente lo mismo Pero al revés ¿No? Porque normalmente Siempre la jugabas Con parpadeo Metías Por ejemplo El ulti Parpadeo Ahora podrás meter Parpadeo Ulti Dash Parpadeo O sea Ulti Parpadeo Dash Es una opción Diferente Yo creo que esto Es un poco Volver loca A la gente Pero Como no soy Main De todos modos La probaremos Cuando la saquen A ver que tal A ver que tal Este cambio Vamos a pasar Al siguiente Vamos a pasar Al nerf D y B Cuidado porque aquí Si que hay unos cambios Grandes ¿No? Y aquí lo que están haciendo Es reducir La capacidad Que tenía De Pues eso Iniciar las TF Y matar al mundo A todo el mundo Con la ulti Esto es un nerf Muy grande ¿Vale? El Starfilaria Esta que es Digamos como el tablero Este ajedrez Que crea con la ulti Pasará Antes era de 7x7 O sea 7 cuadrados De largo 7 de largo 7 de ancho Ahora es 5x5 Es bastante Más pequeño Parece una tontería Visto así 7x7 5x5 Pero ya os digo Que es Es muchísimo O sea cuando veis El tamaño Es muy grande Esto es porque Antes tú tirabas Ya lo habéis visto Aquí en vídeos del canal Tiras la ulti Y desde que Alguien intenta escapar De la ulti Hasta que llega Lo puedes acabar matando Aunque sea un tanque Tranquilamente Y hacer lo que quieras Con él Entonces esto para mí Es matar al héroe Totalmente Si es cierto Que le bajan el cooldown De 65 segundos Y 55 A 55 Y 45 Nos suben también El daño mágico ¿Vale? Del tap damage Que es cuando tocáis Y van cayendo las estrellitas O lo que sea De 360 A 490 Pasará a ser De 340 540 Y el bonus De ataque mágico Un 10% más También nos mejoran Bastante El daño de la primera Esto también Esto si es Si es bueno Para Ibe Porque el buff De la primera Es bastante grande De 170 puntos A 320 Pasará De 200 A 400 Y un 10% Más De bonus De ataque mágico Es bastante daño Para la primera habilidad Y es más daño Para la ulti Pero yo para mi Esto es Es matar al héroe Porque es hacer que juegue Muy cuerpo a cuerpo Y tener un área Muy pequeña Yo para mi con esto Se ha encargado al héroe Definitivamente Si no ya lo veréis vosotros Si es cierto Que a nivel individual Sin jugar con la ulti Será más fuerte Pero a nivel de lanzar la ulti Para mi no lo veo Se ha pasado al siguiente buff Que es el buff De Zaz Aquí lo que están haciendo Es mejorar el casteo De la tercera habilidad Cuando no está En forma de ulti Lo que hacen Es que nos reduce En 0,2 segundos El casteo Y nos cambian El spawn ese De los clones De pesadilla Vale Antes tirada Una línea De 5 clones De pesadilla Ahora tira 6 Pero en 2 líneas Que es una cosa Parecida A la habilidad Mejorada Cuando estáis Dentro del Dentro del spawn Eso está bien Porque la tercera habilidad De Zaz Vale Que es la que tira Las bolitas Que van saltando Era difícil Darle a la gente Era una habilidad Lenta Y muy No era una habilidad Buena para Zaz Ahora si es mucho más interesante Porque es una habilidad Que es el doble de rápida Es la mitad O sea 0,2 segundos Y además Más que tirar una línea Pues tira como Dos franjas De 3 Es mucho más Fácil pokear Y dar a la gente Está bien Está bien Está bien este cambio Para Zaz Vamos a pasar Al siguiente Que es el buff De Hylos Esto me gusta Porque es mi main Pero aquí Lo que nos dice Es que quieren hacer Que las Que sea más rápido Que Hylos Aplique El máximo De cargas Del anillo Del castigo Vale Entonces Y luego además Mejorar el slow Eso está bastante bien Pero sigue habiendo Un problema Ya os lo comento Aquí todo el buff Es de la segunda habilidad Ya sabéis que la habilidad Bueno y los que no lo sabéis La segunda habilidad De Hylos Cuando vosotros La dejáis activa Y vais tocando Por cada tick Que le pega Se va ampliando Los stacks Lo que van reduciendo La velocidad de ataque Velocidad de movimiento Y el daño que reciben Antes el máximo Eran 10 stacks Ahora son 6 Esto está muy bien La velocidad De movimiento Reducida Antes era del 4 Al 6% Ahora es del 5 Al 10% Esto está muy bien También esto es Cuidado con esto El ataque speed La velocidad de ataque Que antes reducida Era de un 5% Ahora será de un 10 A un 20% Cuidado Y el daño También está mejorado Antes era de un 5 A un 20% Ahora será de un 6 A un 26% Esto puede estar muy bien Para Hylos Pero sigue habiendo un problema Que todo el mundo Se va a poner un sprint Y todo el mundo Se va a escapar de Hylos Pero también os podéis Poner vosotros un sprint Esto hay que probarlo Un Hylos con sprint Creo que puede ser muy efectivo Y además de estaquear Más rápido el anillo del castigo Puede volver el Hylos De nivel 1 Apisonadora Esto está muy bien Vamos a pasar al siguiente Que es el buff de Leomor Vale aquí Sí aquí hay una letra pequeña Que dice que Como Leomor es el siguiente En la squad de los villanos Y queremos que la gente Se compre la skin Lo vamos a dejar muy roto Para que la gente Empieza a jugar al Leomor Y luego lo enfearemos Y lo dejaremos En el cajón De los juguetes rotos Vale Aquí lo que hacen es Mejorar la pasiva El buff de Leomor Ya os digo que es Una barbaridad Después va el de Martis Que es otra barbaridad Pero el de Leomor Próximamente sale La skin de los villanos De Leomor Es una skin Que vale un ojo de la cara Y quieren venderla Entonces Un buff estratosférico Para devolver a Leomor Al meta Y yo sinceramente Creo que con este buff Volverá al meta La pasiva de Leomor Cuando el enemigo Está por debajo De un tanto por ciento De vida Leomor pasa A hacer daño crítico Esto lo subieron Al 35% O sea Cuando el héroe enemigo Llega al 35% Todos los ataques De Leomor Son críticos Ahora cuidado Porque es al 50% O sea Casi nada Cuando está A media vida Empieza a pegar crítico Esto es una cosa De locos Luego Nos bajan El cooldown De la segunda habilidad Vale Tanto la normal Como la mejorada O sea Cuando está subido Al caballo La normal Que es de 14 a 9 segundos Pasa a 10 Y la mejorada Del caballo Que antes era De 7,5 A 5 segundos Pasará A 6 segundos Y luego también Nos sube La defensa De la ulti Es que es una Barbaridad El buff Vale Cuando subís Al caballo Gana un buff De defensa Que antes era De 40 a 80 En su nivel máximo Ahora será De 30 a 110 Cuidado Con Leon Ya os digo Vamos a pasar Al buff De Martis Esto también Tampoco lo entiendo Porque Martis Lo está bufeando Sigue se está viendo Más en las partidas Y está fuerte Pero cuidado Porque aquí Quieren mejorar La adaptabilidad Y la habilidad De Martis Pero es que esto Es mucho Porque tiene un nuevo Efecto en sub pasiva Vale Que cuando tiene Los full stacks Vale Ya sabéis que Creo que son 4 stacks 4 o 5 stacks 4 creo que eran Por utilizar Las habilidades De Martis Ahora Ganaba un montón De velocidad De ataque Y ahora además Ganará Ataque físico Adicional De 32 A 200 Puntos De ataque físico Que escala Con el nivel O sea es una Barbaridad Ya os digo Que esto Si antes os reventaba Nivel 1 Ahora os va A hacer picadillo Para hacer hamburguesas Y luego tiene Esto también Yo creo que aquí Huele a skin Totalmente Hay un nuevo Efecto en la segunda Habilidad Que ahora Mientras está utilizando El dash Este de la segunda Puede atravesar Las paredes O sea Maravilloso Además de ser inmune Al control Puede atravesar Paredes Ya os digo Que Leomor y Martis Van a dar miedo Pasamos al siguiente Buff Aquí también huele A skin Y esta es Collector Que es el buff Para Harith Vale Que aquí nos quieren Hacer más fuerte El desarrollo El desarrollo de Harith Y de la que O sea Buffear El late game De Harith Las estadísticas Que recibe Del equipamiento Y esto también Es Cuidado con el Con el Cuidado con Harith Que este buff Es muy peligroso Esto si que Puede acercarse Al Harith antiguo Que es El de la segunda habilidad Vale El bonus Que nos da El escudo De la segunda Vale Cuando dasheáis Y lanzáis El ataque básico Nos da un escudo Antes nos daba Un escudo Basado en el 80% de poder mágico Ahora en el 120 Y luego también El ataque Básico Que da La segunda habilidad Antes hacía Un 120% De daño Ahora era Un 160 Cuidado con Harith Que va a hacer Mucho Mucho daño Pasamos al siguiente Buff interesante También Que también Tiene letra Pequeña Porque este es El Es la siguiente Skin De La squad De los Exorcistas Urbanos Que es Ayahusa Como sabe Este montún Vender Que listos Son Entonces aquí Lo que están haciendo Es incrementar El early game El daño En early del personaje Y darle Un mayor margen De error En late game Esto si es bueno Y esto Los main Ayahusa Estarán Abriendo ya El champán Porque Esto es una cosa Que comenté yo Algunas veces Cuando jugué Ayahusa Y demás Que es la duración De la segunda habilidad Cuando despliega Las sombras Antes era de 5 segundos Ahora es de 6 segundos Eso está muy bien Por ambas razones Una es porque Puedes utilizar Más tiempo Las sombras Para hacer un poco Más de juego Otras Otras porque Puedes meterle Las marcas De la pasiva Bien Antes de meter La ulti Porque tienes Un segundo más Y luego En el caso De retardarte Un poco Puede que Ese segundo extra Te salve Para utilizar La última sombra Al salir de la ulti Esto es muy bueno Para los ayahusa Pero No se acaba aquí Porque han bufeado También la ultimate ¿Vale? El daño base De la ultimate Antes era de 130 A 150 puntos Ahora será de 140 A todos los niveles Eso está bien Porque mejora Sobre todo Son 10 puntos Menos en late Pero está bien Porque mejora El early Eso sí Era una cosa Que era un pelín Necesaria Porque el early Dayabusa No era bueno Y la ulti Dayabusa En early Pues no era 100% efectiva A la hora De hacer esos canqueos De nivel 4 Luego también Tenemos El daño extra Ya sabéis Que por las marcas Que tiene aplicadas Hace daño extra La ulti Antes era De 45 a 55 puntos Ahora será De 45 a 75 O sea Que cuando os meta Todas las marcas El late Os va a borrar Esto está bien Va a estar muy fuerte Dayabusa Va a volver al meta Por supuesto Si se pasa de roscas Luego cuando hayan vendido Todas las skis Lo volverán a nerfear Pero ahí está eso Vamos a pasar al siguiente Que es el buff De Terizla Aquí han revertido Parches previos En Terizla Vale Incrementando Su daño Vale Quieren devolver Un poco Quieren ver A ver si Terizla Vuelve al meta Entonces aquí Lo que están mejorando Es la segunda habilidad Nos bajan el cooldown Que antes era de 9 a 7 segundos A 7 y 4,5 Y aquí sí que han revertido El parche anterior Vale Que era El bonus de ataque físico De los dos primeros golpes De la segunda Ahora tendrá Ahora tendrá No el 125% de daño Sino el 160% de daño Entonces el buff El nerf que le hizo daño Es el de la velocidad de movimiento Pero era una cosa exagerada Lo de Terizla Entonces Yo lo comprendí Ese nerf Pero esto puede estar bien Menos cooldown en la segunda Y más daño en la segunda Puede que se empiece a ver Terizla Otra vez Vamos a pasar al siguiente Que es el de Harley Pero yo creo que esto está bugueado Está bugueado Creo eh Porque creo que puede seguir utilizando La velocidad de movimiento Esto lo que han hecho es Aquí pone que es un buff Pero yo para mí esto es un nerf Lo que han hecho ha sido Bajar el cooldown de la segunda habilidad De Harley Que es la que se hace el teleport De 13 y 8 segundos En late A 10 y 7 Pero ya no tiene El previo Movement speed buff O sea el buff de velocidad de movimiento Que te daba Teóricamente aquí pone que no te lo da Pero por lo que he visto En el servidor avanzado Creo que sigue teniéndolo Creo que es un bug Pero yo para mí esto Si es así Si le bajan el cooldown Es un buff Pero si le quitan eso Yo para mí es un nerf ¿No? Porque normalmente tú lo que haces es Te acercas el máximo Le metes la ulti Metes la segunda Y con la velocidad de movimiento Que te da la segunda Puedes chasearle Y meterle todas las cartas Pero si te quitan la velocidad de movimiento Se te va a escapar la gente Yo no lo veo un buff esto Si es así Luego tenemos un buff para Joy Que aquí lo que hacen es Que nos bajan Joy sí que la había nerfeado En el parche anterior Pero aquí lo que hacen es Nos bajan el cooldown De la segunda habilidad De 10 y 8 segundos A 8 y 6 Esto sí está bien ¿No? Porque realmente cuando Cuando fallabas la canción Te quedabas bastante Bastante vendido ¿No? Porque tenía bastante cooldown La segunda habilidad Esto está bien Ya veremos en qué condiciones Acaba saliendo Joy Luego tenemos un buff para Fredrin Que es un aumento en la pasiva ¿Vale? Que la conversión de energía Del cristal O sea El daño que hacéis Por la conversión de energía Antes era del 85% Ahora será del 100% Buenas noticias para Fredrin Pero en su defecto Nos bajan el bonus De energía del cristal De la ultimate Del 35% Al 30% Y luego ya para terminar Tenemos El buff de Johnson Esto es un buff para hacerle Para cambiar un poquito Para ser La diversidad A la hora de jugar Johnson ¿No? De que se le pueda jugar Más en línea de experiencia Jungla ETC ¿Vale? Entonces aquí lo que están haciendo Es que nos mejoran el daño A los creeps De la segunda habilidad De un 50% A un 60% Luego tenemos aquí Algunas cositas más ¿No? Que Lo que veo es que no han arreglado El buff de Bushion De las dagas Si que hay aquí Han arreglado El El buff de Diggy ¿Vale? Que podía Castear Podía castear La ultimate Incluso cuando Tenía su presión O sea cuando le cogía a Franco Podía Con la ulti Podía lanzar la ulti Su ulti incluso Y luego El de la segunda habilidad De Argos ¿Vale? Que Hacía El O sea Lo de la debilidad ¿Vale? Entonces Luego aquí tenemos Un ajuste del sistema Esto no sé exactamente Porque no nos lo explica Que es que han mejorado El El sistema De algoritmos De La rank de Mítico ¿Vale? Que dice que ahora Ganarás más puntos Por las victorias Pero no No deja No se entiende Esto simplemente Es lo que pone aquí En las notas Del parche Del servidor avanzado Pero no nos dice Si van a ganar No sé Necesita un poco Más de explicación ¿No? Porque no te dice Si el que es MVP Va a ganar más puntos Si se van a repartir Los puntos ETC Pero bueno Esto es todo Por este parche 1.7.26 Del servidor avanzado Seguiremos Mucha gente ha preguntado Cuando sale este parche Saldrá con el Nuevo héroe Seguramente Me imagino ¿Vale? Pero con todo esto dicho Espero que os haya quedado Estoy claro Y seguiremos viendo Más cambios Y actualizaciones Así que como siempre No olvidéis dejar vuestros me gusta Vuestros comentarios Suscribiros al canal Si es que aún no estáis suscritos Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!